No deja de tener cierta ironía que estemos en un edificio que fue la sede del Sindicato Vertical. Habla bien de nuestra historia que hoy estemos aquí. Carmen, va a ser un honor trabajar junto a ti, trabajar con los compañeros y compañeras del Partido Socialista. Dijo el presidente del Gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo Gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un Gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión. Quiero dar las gracias al presidente Sánchez por su generosidad, por su visión, por su capacidad para armar un Gobierno plural de enorme capacidad política y técnica que llevará a cabo un programa de avance democrático. Quiero dar también las gracias a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos, especialmente a los militantes de base que hoy están de enhorabuena. Quiero dar las gracias y ponerme a disposición desde hoy a todos los trabajadores de este edificio, desde los funcionarios de rango más alto hasta todos y cada una de los trabajadores y trabajadoras que de manera invisible sacan el trabajo adelante. Me tienen a su disposición, considero que la dignidad del Estado se mide por la dignidad de los trabajadores públicos y por la dignidad de las instituciones públicas. Quiero referirme también a los movimientos sociales, a los sindicatos de inquilinos, a los sindicatos de trabajadores, a la sociedad civil. Gracias por haber defendido en la última década la justicia social. Vais a ser la referencia de esta vicepresidencia. No dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos. Eso significará que podemos hacer las cosas mejor. Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático. Esto significa garantizar, blindar y ampliar los derechos sociales. Y también para que España se convierta en una referencia internacional de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Eso implica luchar contra el cambio climático, luchar contra la desigualdad económica y defender siempre la paz. Esa debe ser la orientación del Estado que marque la próxima década. Permítanme terminar con una reflexión de Antonio Machado. Para dialogar, preguntad primero. Después, escuchad. Muchas gracias.